¡Cuidado a ellos! ¡Cuidado a ellos! ¡Tengo el perreo! ¡Llega todo el cenizo! ¡Ay, mi madre! ¡Qué psicopata más psicopata! ¡Ay, él es una colose! ¡Esto es toda la ceniza! ¡Aloy, no me te ves! ¡Venían a los niños que no nos vamos! ¡Qué psicopata, señor Leonardo! ¡Qué sorprendido en piel! ¡Llegamos a todos los niños! ¡Evil Leonardo! ¡Ahí viene la excepción 3! ¡Am Evolution Sport! ¡A mi revolución es pollo! ¡Y entre categorías! ¡Opectos, recreativos y master! ¡Llegamos! ¡Bien y al Fest! Ay cuánto extrañaban todos los cenizos. Vamos a ver la nueva cara, cómo le va la ruta. Clásico super pollo. Alexia 3M Evolution. Carlita. Ay ay ay. Se lo dice Alexia. Alexia 3M Evolution Sport hasta equipos internacionales. Ya le ha hecho su uniforme. Ahí viene probando el motor. Se lo pica y tola. Que no ve como hacen los niños. Y viene Brian por la tiempo. De Yamaha Cross. Búscalo en un solo lugar. El papá del bar. Los precios más bajitos. El financiamiento por el suelo. Los intereses bajitos. Todas las facilidades bajos. Y no gastan gasolina. Se mantiene escapado a Alexia. La primera meta volante. La salida de todos los cenizos. Al nombre de Robinson Bay. Ahí viene Rocadito. Los piquito a la sangre. Y toito, y toito. Los traemos Rocadito. Los traemos Rocadito. Uiii. Los caos llorando. El motor. Tenía que hacer lo último a la historia. Al minuto, los traemos Rocadito. Los traemos Rocadito. ¡Vamos! 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 Ahí viene esta hongosara ¡Ups! ¡Se engancha la leche! ¡No, le da tiempo! ¡Coger la rueda! ¡Vamos! por ahí viene bebiendo si viene bebiendo acá casa un Susana se iba para todos cuidado aquí Salió muy temprano Saúl Susana podrá salir solo de Toro Cenizo Saúl Susana de Hamacan Sporting es especial para el patrono Victor Rivera y mi hermano Eurix Hamacan Sporting Ativo de este barajo en el mío Wifi Apache Seguimos con los saludos en breve que esta vibración cuidado ahí Salió con agua ay se despegó peor la un susana no 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 ay 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 esta ay esa oi susana barulón primera tabla está volando, ha bajado el ritmo un poco, también se brotó, que va a recuperar el ching, ya casi mente está asegurada por esta volante, San Uy, San, Mastera, Hamakan Sporting, Saúl Luzana, ganador de la primera meta volante, salida Toro Ceniza, va asegurado ahí, está volando, ya Saúl viene en mi, viene en su coche, Dama, chis caballeros, bienvenido a los arroces, ahí viene el hombre de la capa, ahí viene, Eli, Eli viene a darte la delantera, ahí está, vamos a ir a la mano, 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 ya tiene los arroces, se mantiene en la punta, y los trígeles son refuerzos, infundiendo, directo hermano, directo, no olvide esa del tanco y dale directo, derecho con el tiempo, bueno yo voy a un lugar, no se la noten como a trato, hay que ponerle, cuidado, te tenga la mano, te tiene que darle, pero yo voy a la mano, aquí está, derecho con el tiempo, bienvenido, ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El hombre no ha querido soltas a punta ¡Suscríbete! 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 Hay una meta volante Hay una meta volante al salir a las partes ¡Suscríbete! ¡Esto es el arroz, eh! ¡Vean qué bonito paisaje! ¡Juéltame! ¡Juéltame! ¡Guau! ¡Juéltame! ¡Juéltame! ¡Para lo último! Vamos a pasar No, 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 no. ¡Ay, veo ahí a Pati! ¡Qué buena derecha! ¡Ataca de nuevo, ahora sí! hay un romance ahí atrás no quiere soltar la punta 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 ¡Juventudes, eh! ¡Ha salido yo, huachache! ¡Vamos a ver si logra salir solo de los arroces! ¡Chacho tiene un potencial demasiado fuerte! Que creo que salió muy temprano, pero vamos a ver. ¡Vamos a ver si logra! ¡Vamos a ver si logra! ¡Vamos a ver si logra salir! ¡Vamos a ver si logra salir! Dijo Siri lo menores. Recuerde que no hay que más jale. Me dijo Siri. ¡Vamos a ver si logra salir! ¡Bueno! ¡Vamos a ver si logra salir! ¡Por allá viene esa uña! ¡Vamos a ver si logra salir! ¡Vamos a ver si logra salir! ¡Vamos a ver si logra salir! sale todavía a Jotua, por ahí viene esa autosalna se ha dirigido el palito del peloto inglés Johan Sánchez Sánchez vamos a poner adelante cuédanos ahí ya, tranquilo no, no, no 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 no, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡ULL! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Eduardo gana la segunda meta volante Me acuerdo que la llegada es O'Farrell Y lo van a dejar ir solo a Eduardo Llegamos gracias al CR Medical Tecnología Médica Avanzada La Vega Pairboard Ruta 56 Auto Stringback y Tribunal Inclusivo de la Marca Ejoy Maru 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 El Supermollo escucha la música Oye no sigue la rueda por atrás Ay Oye graba la llegada Bien Por aquí viene el flaco luce Saúl Saúl, Yohua y Alexi Se han despegado el rotadito Pero ya no está ahí y te lleva a la primera posición Asegurado y recreativo Ay ataca a Saúl Tuzana Yohua 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 Hijos Adiós He Yohua Yohua Saúl, Flacoluce y Alex Bueno, vamos a ver Este es un machoso y va a estar bueno Cuidadito con Joshua Saúl, Susana, Flacoluce, Eduardo, Alex y Joshua ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¡Vamos! Vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir ¡Ay! Minutos finales ¡Clásicos buenos! ¡Ah, ya entienden! ¡Ah, ya entienden! ¡Vamos rotadito! ¡No! 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 ¡No te podían tener! ¡No! 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 ¡No se me conocen! ¡Vente, veinte! ¡Ya ve que ahí! ¡Ay! ¡Rotadito! ¡Van a intentar! Recreativo ¡Juvenil! ¡Más será! ¡Más será! ¡Más será! ¡Qué bueno! ¡Ya sea recreativo, Ana! ¡Ven a primer lugar solito! ¡Tú, yo, Emanuel Herop! ¡Jox, Gua, Saúl! ¡El Flaco! A ver, lo voy a llevar, yo creo Vamos a ver ese frío de Yoha, hay que tener miedo con Yoha, hay que tener miedo con Yoha en Salsi, está muy atento a Sauri Tustana, si Sauri amara se lo huelen ahí, hay que hacer los pies de los pies, apaga Sauri Tustana, apaga Sauri Tustana, apaga Sauri Tustana, se queda Sauri Tustana, vino el flaco Luce, viene el flaco Luce Coco, ahí está Sauri Tustana, vino el flaco Luce, hay que tener miedo, hay que ter trigger, hay que tener miedo.